El cuaternario que quedan... Terciario. Vale, perdón, es que yo estaba dormido cuando... Son el cuaternario, eh, usted disculpe, de la glaciación. Y el terciario todavía estaban los dinosaurios. Y el... es un tipo de abeto, abeto le dan pino, que se da en zonas muy umbrías, muy frías, como esa zona de ahí, y además muy, muy lluviosa. ¿Por qué esta zona es tan lluviosa? Me alegra también que me ha llegado la pregunta. ¿Por qué? Todo... Es que nos hemos quedado aquí con el abeto, nos hemos quedado aquí con el abeto. Es que haces a tener una pregunta, ¿eh, abeto? ¿Con el abeto? ¿El abeto? Esta zona es tan lluviosa, esta zona es tan lluviosa porque... Me alegra, me alegra que me volváis a hacer la pregunta. Dejarme ya porque nos aportemos todos los días. ¿El abeto? Sí. ¿El abeto? ¿El abeto? La... todas las borrascas que entran por el Golfo de Cádiz, cuando está al vio del mapa, la primera barrera de montaña que se encuentra, se la encuentra aquí, y se produce lo que se llama el efecto FOEN. Muy bien. Madre, que me... El efecto FOEN no es tú. El efecto FOEN no es más que las nubes, vienen por aquí las nubes, se encuentran con la montaña, y dicen, ¡oh, la montaña! Agüeyao, sube, y claro, al subir se enfría, y cae la lluvia. Por eso, gracias a Alemania, la zona de España que más llueve. No es que llueva más veces, sino que llueve con más intensidad. Tú todo está pasando tu pena a mente. Tú fuera de la clase, te vas a dar esto del directo... Es que el solete es lo que tiene. Y gracias a la... Solete, el solete... Efectivamente.